Desde los 11 años de edad, Josué Ortega hace su peregrinaje desde Panamá hasta el distrito de Portobelo, en Colón. Un recorrido religioso de 48 horas, más de 104 kilómetros. Hoy, con 47 años, sigue la tradición que le dejó su hermano mayor. El recorrido, como siempre, es difícil, pero con fe se logra. Hay que agradecerle a Dios a través de sus hijos, igual, por fe y nuestras creencias, ante todo. Lo acompañamos en uno de los momentos más emotivos de su recorrido, la llegada al pueblo del Nasa, Portobelo. Con abrazos y alegría lo reciben los integrantes del Grupo Fe, un equipo de hombres y mujeres que se organizan desde julio para participar de la famosa procesión. A Jesús Nazareno de Portobelo, todos los 21 de octubre. Josué es la mano derecha del grupo. Uno de los más de... Todos somos devotos, pero él tiene una cosa muy importante, que es una persona madura, muy confiado en el Nasa. Y él nos enseña esas cosas, nos tramita a nosotros toda esa fe. El presupuesto directamente no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que cada hábito de nosotros es avalorado arriba, cae 320 dólares cada hábito. Las camisetas es otro gasto por fuera, las boines es otro gasto por fuera, y la economía que nosotros venimos aquí a Portobelo, lo que gastamos. Se encuentran instalados desde hace días en la Plaza del Pueblo, en el centro de Portobelo, esperando las horas para acompañar al Cristo Negro de Portobelo en un recorrido con tres pasos hacia delante y dos hacia atrás. ¡Viva el Nasa! ¡Grupo Fe! Germán Cumberbatch, Telemetro Repórter.